Más humitas, vamos rápidamente, porque el tiempo ha terminado hoy en esta noche Y que esto es el otro, salud, cita de la buena Ahí está el servidito para Producciones y Turbide hoy en esta noche Para el estar técnico, también muchas gracias, le están echando ganas hombre Ahí está, vamos, suena y dice, así Más humitas, todas las chicas lindas, que son mis adoradoras Más humitas, todas las chicas lindas, que son mis adoradores Con inspiración, el tiempo Con amor y con cariño, un día de un buen destino Me esperaré que te está morir Gracias, mi amor Me esperaré que te quedara así Más humitas, todas las chicas lindas Más humitas, todas las chicas lindas No voy con aire, no voy a jugar este niño, ya estaré con tu. Yo soy la vida, aquí era la silla, y también a mi distancia. ¡Suscríbete! Se le dice, más o menos asistiendo ahorita Se le dice, más o menos asistiendo ahorita Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando Ayer estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando, estuve llorando Ayer estuve llorando Ayer estuve llorando Esto dice, para todos ustedes, jinetes en el cielo Bueno, si, se me metieron a solicitar el comienzo Gracias ¡Gracias! Gracias 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 ¡Ey! Sufriría, hay que sufririento La maldita, que es solo un desierto Me marquino, hay que sufririento Me marquino, hay que sufririento Kargengükle día, que es solo un desierto La maldita, que es solo un desierto Whatever at least no un desierto Que es solo un desierto Ángel OffIMATO Ángel OffIMATO Ángel OffIMATO Ángel OffIMATO Ángel OffIMATO Música María no me dejes, María no me dejes, María no me dejes. María no me dejes, María no me dejes, María no me dejes. 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 compadre, vamos a hablar de corrido, porque el tiempo apremia para todos ustedes, ahí está, intersonorítmico, soy en esta noche, y que esto fue el otro, saludosita, de la buena por ahí compadre, vamos a bailar, a disfrutar, los temas, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 16, 20, 18, 21, 21. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Un aplauso Gente bonita Ahora bien Son para el patrón hoy en esta bonita noche Ahí está el sonido para la producción distribuida en esta bonita noche Que nos acompañe, hombre Para nuestro manager, Luis ¿Qué tal hemos de cenar, papá? Gracias ¡Ey! ¡Ey! Alguien escribió una bárbara Para mi no se adorará En ella escribió una bárbara Y el extraño de mucho Todo mi planta nueva La nubia estrella de paz Todo mi llaman nueva Hoy en la tierra de esta carta De esta carta morirá Sobre el alto cielo La anticipa llegará Hasta su ventana Y la noche de luna La presidida Dal pasión de paz ¡Neve tu conocí! ¡Ich te lo nací! ¡Ey! ¡Como no! ¡Rico, rico, rico! ¡Como no! ¡Gracias 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 ¡Vamos! 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 Toda la fecha paloma, una noche con esta carta, esta carta volará Sobre el alto cielo y la cruz de un parche nero Toda su ventana, toda la noche de luna, la resina Toda su ventana, de felicidad, de felicidad, de felicidad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver música rápidamente, música de recuerdo, música que llegó para operarse, claro que sé Pero sé Clóxido compadre, aguas, aguas de estos, juegos pirotécnicos compadre, aguas Mucho cuidado gente bonita, vamos a seguir bailando, seguir disfrutando Hoy en esta bonita noche, intersonarítmicos para todos ustedes Se le dice, así que va Yo sigo pensando No sé de cómo se ve, no sé de cómo se acerce, pero no es de mí No sé de cómo se acerce, pero no es de mí No perdón, no me acerce, siempre estoy pensando en ti Que hiciste conmigo, que no sabriste que yo no te olvido Que hiciste conmigo, que no sabriste que yo no te olvido Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte Que siempre es muy dichosa, aunque nunca vuelve a vivir Que Dios te acompañe, que siempre, que siempre haya suerte Que siempre haya suerte Peñalte Dios, siempre estoy pensando en ti ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué cosa me viste? Y yo no te olvido ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué cosa me viste? Y yo no te olvido Que Dios te acompañe Que siempre haya suerte Que seas bellichosa Aunque nunca vuelva a verte Que Dios te acompañe Que siempre haya suerte Que siempre haya suerte Aunque nunca vuelva a verte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con dos veces ya Ya que nos vamos a levantar Sí, qué cara bonita también Hay muchas cenas ¡Gracias! 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 Videos No debemos soñar No debemos indistir Que tu estilo es así Ella si no sabrá Por qué Dejando a mí Por muy lejos quizás Escucharás esta canción Que la dices Para ti que soy No lo vamos a llorar No tenemos ni Que el destino es así Que el destino es así Que el destino es así Porque te aleja de ti Hasta ahí estuve el tema hombre Complaciendo, complaciendo esa bonita noche Y estamos en la recta final De todos ustedes compadre Todo inicio tiene final así es de que Estamos por ahí en la recta final Amigos Inter sonorítmicos hoy en esta bonita noche Y que esto que lo otro Saludcita de la buena hombre Vamos por ahí con más llamitas compadre Dice el lado que tenemos Porque si tenemos otro tema Bonito, arrancarlo de Jardín Que los recuerdos Para nuestro buen amigo Vicente y Turgué Y toda la producción por ahí También para nuestros grandes amigos De Claudio, Ingeniero Claro que así Este tema dice Corazón conocido Para todos ustedes Suena en la tierra Cámbéna ¡Suscríbete al canal! Corazón, corazón sí, amado amor que me protege a la alma ¡Oye! Tu corazón, se sabe a mi amor Y apunta así, y apunta así, por un cariño Tu corazón, se siente soñar Es que levanta un amor Y apunta así, y apunta así Que lo haga completo Así es, mi corazón, mi corazón Y todo mundo vive en tu corazón Así es, mi corazón, se sabe a mi corazón Oye, preciosa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.